¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Poula Unida. En el vídeo de hoy os traigo mi fiesta de cumpleaños con mis amigos. Así que si queréis acompañarme comencemos con el vídeo. Todas las cosas para la fiesta y la tarta ya está hecha que aquí os dejaré unas imágenes. Este es un vlog y ahora vamos a mi padre y yo. ¡Hola! ¡Hola padre! Bueno pues vamos a ir a comprar la piñata porque a mi madre y a mí se nos había olvidado por completo. Y pues estamos yendo en último momento que son las 12 y 55 y casi es la hora de comer y tenemos que comer y después ponernos a preparar todo en casa. O sea que le hemos echado el último momento ¿verdad que sí papá? Sí, sí. O sea que pues ahora vamos a ir a por la piñata y pues después vamos a esperar a que llegue el chino y vamos a buscar alguna piñata. Yo creo que por ahí al fondo tiene que haber alguna. Esta es una piñata de nubes. No está mal. ¿Cogemos esto paulomaniacos? Sí. Sí, bueno. Vamos a coger esto. A ver. Las velas ya las hemos cogido hace tiempo pero son estas ¿vale? Estas que son de un rique. Estas velas, mira. Ya, yo sí, yo sí. Lo que pasa es que estaba buscando pero no había ni uno ni cero. O sea que no había. Mirad, aquí hay un montón, no hace de nuevo. Bueno pues mis padres me van a dar. Bueno ya me han dado el primer regalo y pues yo quiero abrir con vosotros. Voy a abrirlo. Es muy largo. ¿Un caso matrón? Wow. Tres, dos, uno. Creo que es una varita. Creo que es otra. La varita de Henry Potter. Dios mío. Wengarium Leviosa. ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Gracias papi, gracias mami. De nada mi amor. Wengarium Leviosa. Así puedo despedir todo mi vídeo. Y bueno, muy bonito. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis. Dame un like. Suscribiros al canal. Compartid con todo el mundo. Y si queréis hacerme algo, comentad y activad la campanita. Pero hay que comentar, ¿dónde? Al Instagram. Ay, qué chula, mirad los toques. Es que es súper realística. Es que es igual que la teal. Es que... Es un palo. Un palo con el que le puedo ver en la cabeza. Cuando digas cosas como esa. Bueno pues pobloníacos, ha venido ya mi amiga Jacqueline. Y pues mirad la mesa. Aquí está chulísimo. Hay aquí los guionitos. Este es lo que os he invitado yo. Que ya habéis visto el beso que se tomó. Hay la mesa para comer. Y pues estoy súper nerviosa. Espero que ya empiecen a venir los invitados. Y bueno. ¡Vamos! ¡Esperándolos! ¡Adiós! ¡Adiós! Somos las magas. Pero está teniendo una foto de lo que está haciendo. ¿De las dos cosas? Esperándolos. ¡Adiós! 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 Bueno chicas, creo que es momento de la tarta ¿no? ¿Queréis ser? ¿Primero lo regalas después la tarta? ¿Sí? ¿Sí? Pues vamos a sentarte allí. Regalito... ¡regalito! ¡regalito! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Qué chulo! ¡Ay qué chulo! ¿Eso me lo prestarás para verano, no? Para de fruta. Tropical, tropical. Tropical. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pantaloncito cómodo. ¡Qué chulo! ¡Un gato unicornio! ¡Sí, gato unicornio! ¡Gati! ¡Un gato unicornio, un gato unicornio! ¡Muy bien, mi mamá! ¡Muchas gracias! Paula, yo tengo un gato unicornio. ¡Está esperando para dárselo! ¡Máquina, cuidado! ¡Cuidado, que puede salir un ratón! Ni deoseste de raba o ena especulia! ¿Qué será? ¿Qué? Oh. ¡Qué bonita! ¡Ah, qué chula! ¡Qué chuli de frRAfa! ¡Qué bonito, Paula! ¡Qué amiga! ¡Buenísimo! ¡Chow bonito! ¡Qué bonito, precioso! ¡Muchas gracias! ¡Chulísimo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué chulis! ¡Ah! sus iniciales de las 4 hay eso a ver están buenísimos los años de que poner felicidades gracias gracias ¡Ay, qué gracioso! ¡Campando para el alinteto! ¿Y ahora qué va a tocar después? ¡Baila! ¡Ya danse! ¿Más? ¡Hola! ¡Ah, que somos muchos! ¡Muchas gracias! Dice que no lo quería romper ¡Qué bonita! ¡Cuántas cositas! ¡Ya quiero algo! ¡Qué chingada! ¡Es un triquini! ¡Triquini! ¡Triquini! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡En abrazos fuertes! ¡Bien! ¡Tenga tela para Paula! Este Javi podráis que a ella también le voy a dejar puente ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡No! ¡Nos da! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Es que esto es un diario! ¡Es que es un diario! ¡Es un diario mágico! Esto sale en la segunda pelicula, segunda pelicula Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Cuidado si en esta harry potter todo hay uno donde sale una rata eh Es verdad No fastidies ots, Ron, Ron, el guillot, la criatura Romal, un harry potter eh Pues ese son harry potter eh Harry es un mundo El papel de harry potter Tomálo el papel Que pasada Yo me a quedas con algo Paula, lo siento No, no, no. Mira con el collar de la evapora. La evapora tiene que tener papel así también, eh. ¡Cascos! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¿Te ha gustado, eh? ¡Qué mola! ¡Qué chulo! ¿Qué más? Hay más, hay más. ¿Qué han hecho? ¿Qué es la hamburgura? Me suena que... Me suena a un flash. Otra cosa de Harry Potter. ¡Toma! No, Hermión. Un cargador de Hermión. Un cargador de Hermión. No puede ser este de Gryffindor, yo estima a Hermión. Hermión. Un abrazo, ¿no? Un abracito. Espera, espera, espera. Queda una hermosita, ¿no? No, eso pesa. ¿Qué pesa es? Eso será el búho, de verdad. Sí. Pero aplastado. Aplastado. Ni secado el borde. ¡Aplastado! ¡Qué malamente tiene! Después la oliva. No, no es el búho, yo te lo digo. No, no es el búho. Es algo. No, no es el búho. No, no es el búho. No, no es el búho. ¡Esa es una funda de Harry Potter para la cama! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Que se vaya a terminar ahora, eh! ¡Bueno! ¡Harry Potter! ¡Ahora la tarta, ¿no? ¡Vamos! ¡Ahora la tarta, magnífica! ¡Vamos por la tarta! ¡Cúmblanos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! 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 No, si no esta noche no lo veas. No lo veas. Siempre lo será. Aplaudes, aplaudes. Bien. 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 Quítate el dedo. 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 Está como una cabra. Quítate el dedo. 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 Mira. Es que lo mejor tú ni se que se lo está pensando. La media seceta. Si, si. Está loca. No, perdón. Bueno chicas, ¿cómo está la tarta? Mira cómo está. Impresionante. Buenísima. Ya he visto por ahí que hay un poco de agua. Repetido. 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 ¿Usted qué está haciendo señora? Repitiendo. No, nada. No, nada. Es que está muy mala. Repitiendo. Ahora te la subo a Instagram. Para que lo vean los Twinnies. Irene, por Dios. Mami, por favor. Que no me voy a caer. Te lo prometo. Te prometo que no me caigo. Por favor. No. Que Martina se va a vivir. Tú no te vayas. Tú. Tú no te vayas. Tú la que has liado. Tú la que has liado. Tú la que has liado. A la uva. 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 Está muy fría. Está muy fría. A la uva. No. A la cámara. Vámonos. Venga chicas. Venga. 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 ¿Qué pasó? Renzo la. Angelo. Daniela está al mando Hola Hola Martinichi, besito Está grabando Daniela y de Liberty Boy Seguirle a su canal de Youtube No se debe bien Ah, te quedas a dormir Mira, conecta los chiquillos ¿Qué es? La cosilla ¡Bueno! Pero no hay otraase No hay otraga No hay otra cosa No hay otraas No hay otraas Bueno, lo hice Lo hice defense que sino Ya ha gustado este vídeo y mi fiesta de cumpleaños a mí sinceramente me ha encantado a que ha estado chulísima y para finalizar ya que se queda a dormir sí, soy súper guay, fea y bueno como lo venía con si os ha gustado este vídeo no olvidéis darme un like, suscribiros al canal, compartir con todo el mundo y si queréis decirme algo comentad en instagram y activad la campanita adiós vecinos, hasta el próximo vídeo